Hay profunda crisis que a todos sin excepción nos afecta por igual. Inseguridad jurídica, económica, moral, personal y colectiva. Frente a esta crisis solo hay dos posiciones. La resignada y pesimista de quienes creen que nada podemos hacer para superarla. Que el deterioro nacional es irreversible. Esta posición es mala, inconveniente, negativa. La otra posición, la buena, la positiva, reconoce la gravedad de la situación. Pero también nuestro inmenso potencial de superación, de talento, de creatividad, de recursos, de trabajo. Para alcanzar ese bienestar que todos merecemos. Para lograr esa meta colectiva, se deben acabar de una vez por todas los enfrentamientos estériles que no conducen a nada. El aprovechamiento individual y el mal ejemplo, corruptivo y desmoralizante, de la corrupción. Esta crisis la superaremos únicamente con actitudes y definiciones positivas por parte de nuestros legítimos líderes y con un renovado y optimista compromiso con Venezuela por parte de nosotros mismos. En Benevisión aceptamos este reto convencidos que todos juntos podemos superar la coyuntura actual y enrumbarnos nuevamente hacia horizontes de dignidad, de progreso, de justicia. Este es nuestro compromiso. Eso es lo positivo. Por el bienestar del país, estamos con ustedes.